¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Buen día chicos. Continuamos con la misión principal de aquí en Assassin's Creed Odyssey. Vamos a ver qué pasa honestamente. Ya me siento más liberado honestamente con el tema de haber cumplido las misiones terciarias y todas las que pude hacer secundarias en esta zona porque en las islas hay una o dos más. Puede que aparezcan más también. Probablemente honestamente. No creo que sea, digamos, no creo que hayan solamente dos misiones más secundarias, lo dudo. Así que vamos a ver si anda porque aquí intento entrar pero está cerrado, completamente cerrado. Y intento entrar por ahí pero tampoco... O sea dije por la ventana ¿no? Y no. Subí también aquí, digamos, como para ver si es que había algo que podía hacer pero tampoco veo la posibilidad. Reunate con pies en su taller, me dice. Ahora tampoco veo ni ingreso. La verdad. Tal vez ahí hay una puerta. Para, no puedo dejar que avances. Apártate, esto es importante. También lo es impedir tu entrada. Podrás ver a Fidias tras el juicio, si le perdonan la vida. Fidias y yo hemos sido grandes amigos. Me voy de Atenas. Y no sé si volveré a verle nunca. No lo creo. Y si quieres irte de Atenas de una pieza, vete. ¡Ya! Intenté ser amable. ¿En serio? A ver. Quisimos conversar con él ¿no? Pero bueno. Necesito entender. Lo siento mucho. ¿Cómo te zafaste del guardia? Nadie lo había hecho. Calma. Me manda a Pericles. Gracias, Atenea. Esperaba su ayuda. Y temía la llegada de otros. Me envía para sacarte de Atenas. Así que sabe del complot. ¿Te refieres al juicio? Por lo visto tiene mala pinta. Ay. El pueblo. Hola. Soy Fidias. Pero hay otros. Mira. Malaca. Este no es el juicio del que te salvaba Pericles. Son instrucciones para matarte. ¿Quién lo escribió? No sé en quién confiar. Solo soy un artista que quería crear. Respóndeme, por favor. ¿Qué puedo hacer? Primero tienes que recomponerte. Te enfrentas a un juicio. El pueblo está en tu contra. Y ahora me entero de que el culto te quiere muerto. Recupera la compostura. Venga. Sí. Claro. Claro. Vale. Debemos irnos. ¿Se te ocurre algún sitio al que pueda llevarte? Al sur de Atenas hay una isla. Serifos. Allí vive Teras. Cuando supe del complot contra mí, le informé. Si alguien puede ayudarnos, es él. Bueno, nos va a llevar fuera de acá. Si sabe algo sobre la identidad de los sectarios, mejor. Claro, claro. Vale. Un guardia. Los distraeré mientras escapas. Esta noche zarpamos rumbo a Serifos. Ocúltate hasta que me veas en el muelle. Entendido. O sea, no pensé que tenía que estar en mi barco. ¿Cómo pensabas atacarnos y salirte con la tuya, verdad? ¡Asómate y lucha! Como dirían los españoles, un gran duyón. Un gran dulón. Bueno, pretendía salirme con la mía, la verdad. Así que, bueno, los veo allá porque no me gusta recorrer mucho grabando. Ya, bueno, a ver. Vamos donde este tipo. Como dije, no pensé tener que usar mi barco para sacarlo de acá. Si medito, puede que Fidias haya llegado para cuando acabe. Para ser honesto, no lo pensé. Ahora, si me llegan a una isla diferente que no conozco, voy a querer explorarla. Ese es el problema. No sé si me entienden. Ya que estoy en esa isla, la exploro. Lo has logrado. Ya me estaba preocupando. Y ahí es donde pausé el video. Dije que te sacaría de Atenas. Así es. Perder el tiempo solo nos traerá problemas. Vamos a Serifos mientras podamos. En algunos casos pregunto un poco más. En algunos otros casos no pregunto nada, la verdad. No sé si voy a ir con mi barco. O sea. Ahora está a 3.000 metros de aquí. Esa hogada sí que está lejos. Ya, bueno, pero es una isla pequeña que voy a tener que recorrer, sí o sí. Y esto, bueno, esto voy a guardar la tentación para luego, ¿ok? Porque sí voy a recorrer todas las islas. Se los digo desde ya. Solamente para que lo sepan. O sea. Es algo que pretendo hacer. Ahora, yo creo que el pack, por ejemplo, del arma, o sea, me sirvió mucho el del arco. O sea, no, mentira. Porque el arco lo saqué. Nunca pensé que me iría de Atenas. Yo dejé mi hogar. Ahora les voy a contar. Bueno, el barco, o sea, el arco lo saqué de una misión. Así que el arco no. No hay que ver. Compré un arco igual, pero al final no lo usé nunca. Y el arma tampoco lo usé. Así que tampoco me sirvió. Pero bueno, el outfit me gustó. Lo que sí me sirvió son los capitanes, honestamente. Los capitanes sí me gustaron mucho. Yo creo que me van a ganar estos. O sea, son demasiado. O sea, yo soy fuerte, pero no pensé que fueran tan fuertes. No pensé que fueran tan fuertes. Estamos hablando de que... Son barcos... Y no es un barco, son varios. ¡Marqueros! ¡Fuego a mi orden! ¡Fuego! Pero me hacen mucho daño. Así que... O me alejo... O sea, o lo hundo o muero. Porque... Si no voy a morir. Ahora, entre más daño me hacen, más pego. Así que... En un lado... Es bueno. Pero imagínense que lo tengo... O sea, en legendario, prácticamente. Y aún así... Me han quitado harta vida. Vamos a tratar de remar lo más rápido posible. Ahora aguanto más que algo. ¿Has visto ese volcán? Salta a la vista, ¿verdad? Hay quien dice que en su base está la entrada al inframundo. ¿Y cómo se entra? ¿Te tiras de cabeza? Así me gusta. Yo he estado. Conocí a un arcadio valiente que tuvo la misma idea. ¿Y sabes qué le ocurrió? El calor de las llamas lo redujo a cenizas antes de llegar a la mitad del camino. Supongo que hay misterios que no conviene explorar. Ahora, para mejorar este barco... Te pillan harto. Pero bueno. Esto no lo tengo. Así que... Tampoco. Sí, tampoco. Bueno. Algo mejorado, ¿no? Me falta poco igual para mejorarlo. Al máximo, digamos. Como dije, no sé si cambia el aspecto por fuera. Yo creo que sí. Porque está grabado en oro. Y antes no estaba grabado en oro, digamos. Estoy seguro que no estaba grabado en oro. Ahora está grabado en oro, o sea... Un barco precioso. No tienes por qué hacerlo. ¿Hacer qué? Romper el silencio. Ah, no era esa mi intención en absoluto. Es solo que no suelo cruzar los mares muy amados. Puede ser liberador. Sí, liberador. Es un término más que apropiado. Aunque estoy empezando a marearme. Si hace falta, hazlo por la borda. Como no lo hagas, lo limpias tú. Es que yo soy busca tesoros, gente. Créanme. Yo no puedo dejar de ver algo y no ir por ello. Cuando comencé el juego, no, dije que lo iba a hacer. En el origen dije que no lo iba a hacer. Y no lo hice, realmente. O sea, sí lo hice, realmente. Sí, no sé si lo hice. Sí lo hice. Pero en este caso yo ya había dicho de por sí. Y comenté que cuando juegue Valhalla, cuando retome Valhalla, que lo voy a retomar, también lo voy a hacer. O sea, es algo que lo tengo, pero más que claro. Miren todos los peces, qué locura. Se ve hermoso. Ahora, el problema aquí no es la hermosura. El problema aquí es que si viene un tiburón, viejo, y me agarra a este nivel, me puede matar. Y ese es el problema. Y solamente es por buscar, o sea, es por completar el mapa, nada más que por eso. Pero no, como dije, no sé, como que lo veo y digo, no, quiero completarlo. Y eso es lo que me pasa normalmente. O sea. Bueno, y gracias a Dios no me mató porque tengo la habilidad esta de curarme, pero... Según yo lo complete. Según yo, sí, lo complete. Sí, porque no había nada más en el camino. Y este no, he ido, pero no he entrado. Yo creo que cuando llegue a la isla, honestamente, voy a pausear el juego. Una vez que acabemos la misión, para completar la isla. Y ahí, bueno, ya nos devolveremos, digamos, con teleport a Atenas, digamos. Ahora, ¿dónde poner el barco? Es la pregunta, pero... Supongo que va a haber un lugar donde podré aparcar el barco. Aparcar. No sé si la palabra era... Optima para decir... Porque no es un barco, en realidad. Anclar, ¿no? Igual tengo un límite, digamos que no puedo chocar el barco. Así que... ¡Listos para coplar! ¡Cuánto me alegro de verte también, Fidias! Y yo a ti, Terash. Como verás, no he venido solo. ¡Ah, sí! El héroe tan amable que mencionaste en tu carta. Qué rápido llegan las cartas. Me alegra haberle sacado vivo. Y por tu heroicidad, he encontrado información sobre un tal Brizón, que planea la temprana muerte de Fidias. Espero que sepas qué hacer con esta pista. Claro. Dale a Pericles las gracias y mi adiós. Y ten cuidado. Creo que hay muchos atenienses en peligro. Entonces yo ya... O sea, cuando... Quiero decir esto porque igual es como... Algo que me pasó cuando comencé el juego. Cuando comencé... Yo dije que quiero apoyar a Esparta. Y lo dije, digamos, varias veces. Honestamente, no. Ya que hay misiones secundarias. Ya, ok. Hay que hacerlo, gente. Hay que hacerlo. Ya, los veo, bueno. Bueno, les comento rápido. Dije que quería apoyar a... Digamos, a... Quería apoyar, digamos, a Esparta. Pero ya ahora me dan exactamente lo mismo, la verdad. Así que los veo en un rato. Bueno. Después de un rato no me amore tanto, la verdad. Porque la isla es bastante pequeña. Pero bueno, ya está todo completo. Falta las misiones secundarias. Y veamos qué pasa con ello. Nos vemos en la ceremonia de selección, chicas. Espero ansioso que... Aparezcas. Lo adivinaré. Es rico. Es Aetio. El vástago de la familia más influyente de Zeus. Y mañana es la ceremonia en la que elige esposa. Eros hace bendecirnos para que nos elija. Esperáis dar un buen braguetazo. No. Yo quiero de verdad a Aetio. No su dinero. Tus ojos dejan traslucir lo que sientes. Me parece que te estás burlando de mí. Yo que tú empezaba a rezar como las demás. No. Tengo que destacar. Si hago exactamente lo mismo que las demás, no me elegirán ni Eros ni Aetio. Tengo que hacer algo. Lo que sea. ¿Lo que sea? Sí. Lo que sea. ¿Eros? No creo que escuche nada con el cotorreo de todas estas mujeres. Te ayudaré. Soy una bruja de Eka-T, diosa de la hechicería y la magia. Sé lo que necesitas. Una poción de amor. Cosas más raras se han visto. Yo te la compro, por favor. Véndemela y no dejes que las demás te oigan. No necesito tus dragmas. Difundo la palabra de Eka-Tedratis. Pero los filtros de amor se hacen a medida. Tengo que elaborarlo. Solo para... para ti. Y cuando la última gota haya descendido por tu hermosa garganta, irradiarás una belleza pura e irresistible. Aetio se enamorará de ti al momento. Primero necesitaremos dos cosas. Un tonel del mejor vino y setas silvestres. ¿Dónde encuentro todo eso tan de repente? Seguro que el Mistyos es capaz de conseguirlo todo. Por favor, Mistyos, tienes que ayudarme en el nombre del amor y de muchas gracias. Te daré todo lo que tengo. Si Aetio me escoge, te aseguro que te daré aún más. Bien. Te daré los ingredientes para el filtro de amor. El mejor vino no es una buena pista. ¿Cómo lo consigo? Hace poco se perdió un cargamento de vino caro en un naufragio. Busca en el naufragio de la bahía de los piratas y encontrarás un par de toneles si es que los piratas no los han rapiñado aún. Encayó en la costa oeste de la isla. ¿Dónde encuentro setas silvestres? No, no. Ha llegado un cargamento de setas muy especiales al almacén aduanero. Tráeme unas cuantas de esas, servirá. Muy bien. Me ocuparé de traerlo todo. Espléndido. Cuando acabes nos vemos en el Templo de la Cueva. O sea, esto, como dije, son misiones que quiero hacer. Obviamente... te toman más tiempo hacerlo. Aunque no son tantas misiones secundarias, porque no son tantas. Pero, claro, te vas un poco yendo, digamos, de la trama principal y yo ya me he ido, pero muchísimo. Ahí está el almacén. Los setas silvestres deben de estar ahí dentro. Yo ya me he ido, pero totalmente fuera de la trama principal. con todo lo que con todo lo que explore, digamos, y solamente me quedan las islas pequeñas. Me quedan dos islas grandes, entre comillas, grandes, porque tampoco son tan grandes, pero sí, eso es lo que me queda. Y ya no me voy a... Será mejor que me ponga a buscar las setas. O sea, ya no me voy a echar para atrás, no sé si me entienden. Ya lo hice, o sea, ya está. Lo difícil ya está hecho, digamos. Ahora viene lo menos difícil que misiones secundarias y un par de localizaciones en unos mapas, digamos. Supongo que éstas servirán, pero no parecen comestibles. Y ya en el otro... Lo veo en el otro lugar, porque la verdad que no quiero perder tiempo, digamos, escalando y yendo a ese lugar, ¿ok? No quiero perder tiempo del viveo, en la realidad. Eso es todo. Así que lo veo ya. Entonces ya estamos acá. Esto tendría que estar... Ese es el naufragio del vino. Por ahí. Espero que los piratas no hayan llegado aún. Yo los maté a todos. Ese debe de ser el naufragio del que me habló. Vino y setas silvestres. Ya está todo. Debería reunirme con la muchacha. Así que los veo, bueno, acá. No se ve ahí. Entonces, hemos llegado. Veamos. Lo hago así para que sea más rápido, porque si no son muchos episodios y no quiero. O sea, quiero hacerle lo que es importante, nada más. Grabar, digamos. Y le ha comentado a él. Aquí tienes todo lo que pediste. Oh, gracias, mis Dios. Ahora necesito un objeto más personal. El último ingrediente. Ya que he llegado hasta aquí, acabaré. ¿Qué más necesitas, bruja? No, no. Lo que necesito me lo dará la chica. Te daré lo que sea para estar con Aetia. Solo tenemos que cortar un mechón de tu precioso cabello. Ya has acabado, mis Dios. Ven a la ceremonia de selección en la casa de Aetio para ver los frutos de tu esfuerzo. Es la que tiene vistas al mar. Tienes que venir. Cuando Aetio me escuta, me aseguraré de compensártelo. Espero que él tenga dinero. Su amor no ha salido barato. Ven. Hay mucho que hacer. Nos vemos en la ceremonia, mis Dios. Bueno, una casa de cerezas, ¿no? O no. Vea la ceremonia, me dice. Y... Es curioso, pero... eso es haciendo amigos, solamente. Ah, muy bien. Voy a tener que esperar a anochecer, supongo. veamos qué pasa. A ver si fue un fraude o no. No tengo idea. ¿Por qué? Mis Dios, mata a esa fía. Mira lo que me ha hecho. Estoy calva. Lo siento, cielo. Dame un momento. He de atender a unos campesinos. Dijiste que necesitabas un poco de pelo. Explícate. ¿Cómo? Está claro. Una chica idiota, bella y crédula cae ante su competencia. Era una trampa. Aethio la eligió a ella. Él ni siquiera se molestó en mirarme dos veces. Se me prometió dinero. Sí que dámelo. Yo no tengo nada que ver con vuestros líos. Fue la muchacha a la que te pidió los ingredientes. No yo. Nos ha engañado a los dos. Mátala, mis Dios. Estás loca y vas a pagar lo caro. Ella quiso apostar fuerte y perdió. No tengo que pagar nada. ¿Crees que es completamente inocente? Intento sacar ventaja con magia. Así que no me seas hipócrita. Vete de una vez y llévate a tu amiga calva. Por favor mis Dios haz algo. La voy a matar. Tendré que acabar con todos tus guardias para llegar hasta ti. Guardias parad al mis Dios. Una 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 burla o no. ¿Qué le has hecho a mi mujer? ¿Puedo poner las caras mis Dios? Sí. Lo vemos. ¿Viste que estos tipos agarran armas por nada? y tú te salvas te salvas porque no me dejan matar hijo de la ruta que te hubiera matado. ¿Y ahora? se acabó y estos llegan hasta acá a buscarme en serio y llegaron y llegaron dos de ruta 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 Viene otro, no me la juegan No me la jueguen a ti, ¿por qué? No es que no los vaya a matar, los voy a matar, créanme Pero me la juegan Hace tiempo que no me mata uno de estos Hace mucho tiempo que no me mata uno de estos Ahora este es duro, porque fíjense que no le pego 30 O sea, no le pego 40 mil Pero es duro No sé por qué a veces a mí el fuego no me hace daño A veces, no siempre 3 por 1 Ya bueno, entonces la misión ya acabó Así que vamos a ir a ver esta misión de acá Hasta amigos Y llegaron a la isla, si eso es lo peor de todo Bueno, llegan a todos lados, la verdad ¿Qué pinta una niña en un gredal? Oh, un mistios Hola mistios Estoy preparando algo para mis amigos Llevo aquí todo el día Pero necesito mucha más arcilla Necesito arcilla para todos Está siendo todo un detalle para tus amigos Seguro que te lo agradece ¿En serio? ¿Eso crees? Aún así, estaba pensando en regalarles otras cosas Eres una amiga muy generosa ¿Qué es lo que quieres darles? Quiero regalarles gollas muy bonitas ¿Goyas? ¿Dices? Eso es lo que he dicho No creo que puedas permitírtelas La verdad Ya, por eso iba a buscar unas cuantas piedras brillantes en las minas abandonadas Y algunas perlas en la laguna Pero me he tirado aquí todo el día con la arcilla Y las minas abandonadas dan bastante miedo ¿Me ayudas a conseguir regalos para mis amigos? Les haría muy felices y eso me haría muy feliz a mí Si me ayudas, a ti también te haré gollas Gollas Lo haré, señorita Voy a traerte las mejores perlas y piedras brillantes Y no me importaría que me dieras algunas joyas Sí, gracias Das miedo Pero la verdad es que eres muy amable Vale, es cuanto necesito saber Hasta luego Yo acabaré aquí enseguida Nos vemos en el precipicio que da la laguna, ¿vale? Allí te presento a mis amigos Gracias, mis tíos Entonces Las Goyas Y las otras Goyas Ya, los veo en el lugar Ya no voy a decir Si no es mucho, es muy larga Bueno, en realidad está cerca Así que vámonos Estaba pensando que en realidad Paucear esto era Pensé que estaba más lejos Pero igual la isla es muy pequeña Así que tampoco Esta es la laguna Pero vuelvo a decir Lo otro no O sea Voy a intentar no mostrar las caminatas Ni nada de eso Porque Este juego Se basa en eso Yo sé que mucha gente lo hace Yo también lo hacía Honestamente Pero Ya hace mucho que no lo hago La verdad Con Origins Decidí no hacerlo Porque con Valhalla lo hice un tiempo Y después Lo pensé bien y dije No No siento que Honestamente No No sé No siento que sea como Muy bueno la verdad Hacerlo Me dice Explore la zona Pero Esas son las perlas Pero esto Igual es cerca Digamos Un 165 metros Tampoco Pero me gusta Como de tratar De meter Como En las minas Ahí están las piedras brillantes O sea Digamos Misiones principales Secundarias Digamos Eso es lo que me gusta Meter más En los gameplays O sea Cuando no es Assassin's Creed Grabo todo Porque Es diferente Pero cuando es Assassin's Creed En si Hay mucho Mucho relleno Y Hay gente que no le gusta A mi me gusta Y eso es entendible Digamos Cada uno Juega como quiere Y cada uno Disfruta Distintas cosas También Lo importante Lo importante Las minas abandonadas De las piedras brillantes No obtuve todas las perlas Creo Porque me faltaron Creo que me faltaron Voy a tener que volver Yo creo Porque no a todo el mundo Le gusta No sé Ahora Yo les digo Hay distintas opiniones Yo he visto Hortos reviews Como para ver Qué piensa la gente En general Y no me gusta Entrar Digamos En las peleas Digamos Que se hacen Por la comunidad Digamos Que La gente Habla Digamos O no sé Si a ti te gusta Un juego Y al otro No le gusta Digamos Hay una pelea De por medio A mí eso no me gusta La verdad No Prefiero evitar Las peleas Honestamente Porque En temas de juegos Por lo menos Bajo mi punto de vista Cada Digamos Cada persona Tiene No sé Cada persona Tiene una opinión Diferente Es lo que siento Por lo menos Ahora Es curioso Pero Pareciera que Puedo Como Coger Una cantidad Pequeña O Coger Una cantidad Mayor ¿No? Por lo que estoy Viendo Eh Pareciera que Necesito Completar La cantidad Más Grande Pero El juego No me lo muestra De esa forma Como que me lo muestra Como que me dice Que ya terminé No sé si Me entiendes Eh No sé No me ha costado Encontrarlas Pero Creo que En lo otro Me equivoqué Porque Por ejemplo En este Ya me dijo Que Ya habíamos Encontrado Todo Ahora Si no tengo Que batallar O algo No lo batallo La verdad Y las perlas Las voy a ir a buscar Porque Me van a seguir Diciendo Que me faltan Perlas Yo creo Si no lo hago Aunque Aunque Siento Que igual Todas estas misiones Son Es como Que te mandan Hacer algo No sé si me entienden Como un mandado Nomás Como hace esto Y ven En gran parte De los juegos Pasa exactamente Lo mismo Así que Es algo Como Normal La verdad Ver este tipo De De Misiones Honestamente Son Las típicas Misiones Hay una Que otra Que es mejor Digámoslo así Pero No sé No muchas Digámos Entonces Todo depende ¿No? Todo depende Aquí Deberían Haber Más Perlas Parece que Le di Estabilidad Porque Quería Poder Ver Todo Y así Poder Ya tengo Las perlas Y las piedras Brillantes Debería Volver Con la Niñita No me Equivocarme Así Es más fácil De todas Maneras Verlo Granito Hasta aquí Así Que estamos cerca Igual Hemos perdido Más de 20 minutos Solamente En esto Y tampoco Hay un botón De nadar Más rápido O un botón De correr Más rápido Siempre Es la misma Velocidad Ahí están La niñita Y sus amigos Ha llegado Mucho antes De lo que pensaba Lo bueno Es que está Acá cerca Por lo menos Mis tíos Mis tíos Has llegado A tiempo Mis amigos Acaban de llegar No No veo a nadie Solo estamos Nosotros ¿Cómo? Qué bobo Mis tíos ¿No los ves? Están ahí mismo El de la izquierda Se llama Teo Y la de la derecha Es a Irla Seguro que son Muy amistosos Pero No creo que cuenten Como amigos tuyos ¿A qué te refieres? Son mis amigos ¿Los he hecho yo? Sé que los has hecho tú Pero Máter me dijo Que hiciera amigos Mis tíos Y eso hice Así no es como se hacen amigos Dile a tu Máter No puedo Está muerta Mis tíos Máter está muerta Bueno A ver si le murió la madre Señó a los piratas Me dijo Que traería tantos dragmas Que podíamos nadar en ellos Pero Un día Regresó Mis tíos Su vestido blanco Preferido Estaba tenido de rojo Y me dijo Que me cuidara Y que hiciera Más amigos Pero Nunca había tenido Amigos No sabía A qué se refería Así que Lo pensé Muchísimo Y me puse a hacer Amigos de arcilla Lo he hecho mal Máter Se habría molestado Fue sin querer Fue sin querer No Niña No Lo hiciste bien Tu Máter Se sentiría orgullosa Hay amigos De todo tipo Y condición Yo tengo un águila Es muy buena amiga mía Ana En serio Es genial Toma los regalos Para tus amigos Como te prometí ¿Por qué no vas a ponérselos? Seguro que les van a encantar Gracias mis tíos Eres el mejor Iré ahora mismo Pobre niña Lo siento niña No podía romperte el corazón Aunque fuese lo mejor para ti Y eso es todo Joya No sé si eso será Digamos Lo mejor fue la experiencia Pero No sé si eso Digamos Es para alguna misión En específico O no Pero Acá me están buscando O sea Venir a verla Luego Bueno Así que nada Los veo Yo creo que Ya esta isla Ya la vimos completa Ya no hay nada que ver aquí O sea Ya está Lo que vimos Ya está Ahora me di cuenta De que la que estaba Hace un par de episodios Atrás Había una 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 tipa Digamos Del culto Que estaba en el mar Creo Ya no está en el mar Ah no Si está en el mar Así que nada Bueno Vamos a volver aquí Que es lo que nos queda Y los veo ya Ya Estamos aquí Así que vamos a ver Que pasa Esta es una misión En principal Así que debería ser importante Te envía Pericles ¿Verdad? Si Habló de una votación De ostracismo Pero no me dijo Que he de hacer Pues claro Para eso estoy yo Si alguien es exiliado ¿Puede volver? Si lo hace Será castigado ¿Qué hay que hacer Para ser condenado Al ostracismo? Basta con que te perciban Como una amenaza Para la vida Y luego depende Del voto Ha habido exiliados Solo por caer Peor que la persona opuesta ¿Qué pinto yo En esto? Ya ha votado Todo el mundo Los contarán Dentro de muy poco Coge los ostrac De esta bolsa Y cambia por ellos Los que están custodiados ¿Quieres que amañe El ostracismo? Lo quiere Pericles Y tendrá sus motivos Trae de vuelta La bolsa De la estancia Y yo me ocupo Del resto Nadie me verá Entrar o salir Quédate aquí Entonces hay que hacer Trampa Ok Los veo allá Entonces hay que entrar Y salir de este edificio Bueno en realidad Ir a sacar esos drag Como saben Los drag Las drag Los votos Digamos Deben de estar En alerta máxima O sea No creo que sea difícil Nada Gracias a Dios Tiene una escalera Y que estos Están acá adentro O están afuera Están acá adentro Sí Creo que están acá adentro Creo El problema es que O sea Podría matarlos Digamos Luego va a tener que Va a tener que hacerlo O sea En realidad En este juego No es podría Tengo que matarlo Así servirá Voy a informar Al contacto De Pericles Y ya los veo Ya Así que Ya estamos Por aquí Vamos a ver Que andan A veces hay pantallas De carga Que no entiendo Ya está Pero bueno Trabajas muy bien ¿Qué vas a hacer Con ellos ahora? Tirarlos a un pozo Ah Parece que ha llegado El oficial Se han contado Los votos De forma abrumadora El pueblo Ha decidido Que Anaxágoras Será expulsado De Atenas No metas prisa A la amistad Pero sé firme Y constante En ella Luego Ahora que Anaxágoras Se va de Atenas Todo será Más difícil Era mi amigo Pero lo era Aún más De Pericles Es raro Que no haya venido Hoy a defenderlo ¿Quién eres? Pregunta a cualquiera Y te dirá Que es Sócrates Pero Eso es decir Nada Nuestros actos Son los que nos definen Y toda acción Tiene su gozo Y su precio Dicho esto Pues ¿Quién eres tú? Me llamo Alexius Aún así No siento que te conozca Tal vez pueda Hacerte un poco diferente ¿Quieres conocerme? El saber Es el bien Más perciado ¿No estás de acuerdo? Claro El saber Impulsa Cuanto hago En eso Somos iguales Saber Cuando atacar ¿Qué arma emplear? O cuándo usar la razón Y no la violencia Parece que aplicamos el saber De formas Muy distintas Lo aplico Como puedo Pareces alguien capaz De todo Si lo crees necesario Tal vez por dragmas Tal vez por cumplir Tus propias metas Hay mucha gente así Imagino que es curiosidad ¿Cómo no serlo Si tú eres el motivo Por el que mi amigo Debe abandonar Su único hogar? Hice lo que me ordenaron ¿Y tú importas más Que el hombre Que has ayudado A expatriar? Aún así Es interesante ¿Quién es más responsable? ¿Anaxágoras Por dejarse involucrar En esto? ¿O tú Por secar su destino? No soy responsable De sus actos Tengo una cosa En que pensar Los míos Espero que también Pienses en el día de hoy En Anáxagoras En el Eclado Sócrates ¿Estás aquí? Aquí estoy Llegas tarde Te están esperando Quería saber El destino De mi amigo Y lo hice Diles que voy Ahora Parece que nuestra Conversación Termina aquí Aunque deseo Que no sea La última ¿Cómo saberlo? Sócrates es Bueno Importante Ya está todo lo que quería Pericles En la historia Vengo a volver con él Y averiguar Que saben sobre mi madre Los aterenses O sea Por lo menos En la historia Digamos Digamos Como De cultura Así que los veo allá Chicos Vamos a hablar A ver que anda Porque nos pidieron esto Solamente para poder Reunirnos con él Es todo lo que Tendremos que hacer Pero estas como son Cinemáticas Probablemente cada uno Tienen que recarregar Como lo que creo Alexios Eres tú ¿Fede? Prometiste Que volveríamos A vernos Si así ha sido Y que no te metieses En problemas Y así es Bueno Casi ha sido No puedo creer Que estés aquí Ni yo No puedo creer Que estemos en Atenas Que distinta Es de Cefalonia Pero ¿Qué haces aquí? Ayudarte A prepararte Debo asegurar Que dejes tus armas Y te cambies de ropa Así que trabajas Aquí Para Pericles No para Aspasia Creo que ya puedo entrar No puedes Así no Por lo menos A los atenienses Les gusta Que trates de encajar Pero calma Tengo algo perfecto Para ti Espero que no se buguee No me pienso poner eso Pero si no En serio Pebe Pero tienes que dejar Las armas aquí Vale O sea A ver Una vez Me cambié Como por ropa Del culto Y Tuve que reiniciar El juego Para poder cambiarme Eso es todo Ahora ya puedes entrar No temas Has hecho cosas Mucho peores No se me ocurre Ninguna Ahora ¿Seguro Que no puedo Llevar un arma? Ni una Ahora vamos Entra Ah No te vayas Sin despedirte Jaime Alexios El poderoso mercenario Y viajero Ha hecho su gran aparición Algo tarde Eso sí Heródoto Los atenienses No se esfuerzan En disimular Su desten Me alegro De ver Una cara amiga No te dejes Intimidar Por la compañía No lo haré Pericles Pericles No es un rey Con el afecto De los invitados Compra al pueblo Que a su vez Necesita a Pericles En el fondo Eres como ellos ¿Crees que esta gente Me ayudará De verdad? Quizás Tu Particular Sentido De la moda Active sus recuerdos Ahora ven Quiero presentarte A todo el mundo No lo parece Pero Este grupo perfila nuestro futuro con sus lenguas afinadas. Oh, el Sófocles y Eurípides, por ejemplo. Dos de los dramaturgos más importantes. Disparan a dar y llegan muy lejos. Parecen enfarazados en un combate dialéctico, como de costumbre. ¡Escribe comedias! ¡Qué sorpresa! ¡Comedias Eurípides! ¡Ja, ja, ja! Conozco a Sófocles. En mi oficio es importante conocer a los ricos y famosos. Hermipo, también he escrito tres o cuatro comedias. Deberías de ver más. Últimamente, su actitud le ha traído más fama que su trabajo. Sin embargo, el que está a su lado, Protágoras, es un sofista digno de tanta o más loa que el gran Sócrates. Traer a Sócrates es una buena forma de amargar la noche. Me sorprende que le dejen entrar. Oh, no te dejes irritar por Sócrates. Hoy al menos viene calzado. Y el pobre gesticulando como un mono es Trasívaco. Si escuchas con calma, comprobarás que Sócrates y él están diciendo lo mismo. Pero sus aspavientos no les dejan entenderse. No he dicho eso en absoluto. ¿Dónde está Pericles? Oh, nunca acude a sus fiestas. Me recordaste que tengo que pedirle ayuda con algo. ¡Oh, Alcidíades! No es momento de sentir celos, sino de amar. No tomemos alcidíades como ejemplo. Compórtate y no bebas mucho. Dime, ¿qué opina un mistios como tú de una fiesta como esta? También es la fiesta. La noche va a ser muy larga. En las fiestas se vomita sangre, no se vomita poesía. Esta gente está tan limpia. Si los invitados no te agradan, céntrate en el motivo de tu visita. Gracias, ser adoptó. Ahora, si me disculpas, Pericles está por aquí y debo prepararte. Le diré lo que dijo tu hermana si lo encuentro sólo. Cierto. Hay que avisar a Pericles. Buscaré pistas por aquí. Ojalá averigües algo sobre tu madre. Ojalá. No sé, ¿eh? O sea... La verdad. ¿Un mistios aquí? Te habrán enviado a burlarte de mí por mi combate con Eurípides. Ahórratelo. Solo busco pistas para encontrar a una espartana. ¿Una espartana en Athelas? Suena intrigante. Aunque si esperas que me fije en alguien que no sea yo, esperas mucho. Podrías hablar con Eurípides. Ese piojoso exoctalmite de dientes amarillos es el segundo más cosmopolita de aquí. Pero no hablas sin beber. ¿Ese piojoso exoqué? Da igual. Si lo emborrachamos, ¿hablará? Parece más agivo que ateniense. Impresionante, forastero. Eurípides es de Argos. Muy bien. Como mínimo, mejorará la fiesta. Tendrás que elegir el vino más apropiado. Lo encontrarás en la cocina. Cuando Eurípides esté como una cuba, avisa para alargarme. Traeré el vino. Fantástico. Ahora, si aceptas mi consejo, Aristófanes no soporta el vino dulce. Te he visto cómo se pone. Completa y terriblemente delicioso. Una fiesta no está completa si no acaba nadie vomitando. Te avisaré si funciona el plan. Si un... Tú no puedes estar aquí. ¿Qué quieres? Vengo a por vino dulce. Toma, toma, pero sal de mi cocina. Tengo mucho trabajo. ¿Mercenarios en casa de Pericles? Vivir para verlo. Tienes que haber visto mi imitación de Hermipo. La comadreja triste. ¿Qué opinas, Cosita? Me has llamado Cosita. Esa boca ateniense... Habla así con furia. ¿Acaso estoy condenado a ser el único joven y hermoso por aquí? ¿Y cómo te llaman? Alexios. No te pega mucho el... No sea, no me llama mucho la atención esto, ¿no? Pero está igual. O sea, esta misión en específico. Y este hombre, Eurípides. Oh, vamos. Preséntate. Soy Eurípides. No hablas mucho para ser dramaturgo. El hombre bueno es discreto, como dice el viejo Eurípides. O que sí, Eurípides. Para relajarme, comienzo peleas. Tú, en cambio... ¡Rápido! Traele vino para que pueda decir agudezas. Después de discutir con Sofocles, prefiero mantenerme despejado. A Aristófanes y a ti os vendría bien una copa. Vamos a jugar. ¿Una competición? Ah, buena idea. Eurípides es taciturno, pero nunca dice que no a un juego. Si nos trajeses vino, demostraría a este joven cómo bebemos los argilos. Conjuremos a Dioniso. ¿Vale? Es vino dulce. Supongo que no tengo que preguntarle nada extra porque lo blanco es extra, ¿no? No puedo con este pis de cerdo. Os doblaría bebiendo sin despeinarme. ¡Tomemos otra! ¿Te pongo la siguiente? ¡Este vino es terrible! Tú me caes bien. ¿Quién te trajo? Me traje solo. Sigo el rastro de una mujer que escapó de Esparta hace mucho. ¿Escapó? ¿Por qué? Perdió dos hijos. No tuvo otra. Huyó para cerrar heridas. Eurípides, ponla en una obra. Las espartanas acuden a un santuario en Largólide para pedir divina clemencia a Asclepio. Lo sé, porque es mi hogar. Dudo que volvía a un santuario en la iglesia. Dudo que volviese a confiar en sacerdotes. Pedí ayuda a mi amigo Hipócrates. Es médico. El mejor. Todavía pasa consulta en Argos. Si buscaba ayuda, él sin duda se la dio. Me encanta emborracharme y cantar. Vuelve y cantaremos juntos. Me lo pensaré. Córrate cenar. Allá, por favor. Entonces, pregúntele a Siriano. Y Eurípides, borracho, espero. Puedes dejar de esconderte. Eurípides no te verá salir. Bueno, no verá nada. ¿Esconderme? Atiende. Atenas está en guerra. Querrán nuestros hogares, luego nuestras cabezas. Pretendo que me encuentren al menos con la dignidad intacta. Lo que me queda de ella. Si ves a Pericles, agradecele otra velada inolvidable. Acabas de llegar. No puedes irte ya. A ver. ¿Y ahora? ¿Qué es el acá? O sea, igual ya estamos con el tiempo, pero... ¿Una cabra? ¡Abrid la puerta o la tiraré! Ni caso. Le gusta a mí. Fíjate en ti. ¿Qué autoridad? Muy abierta. Muy abierta. Solo acudo a este simposio para encontrar a alguien. Creo que podemos ayudarnos. ¿A que sí? ¿A que sí? ¡Divirtámonos. ¡Divirtámonos! ¡Divirtámonos! ¿Qué opinas? ¿Quieres... cubrirte a nosotros? No. Ahora me ayudarás. Ahora me ayudarás. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Busca a Antusa. Nadie entra o sale de la ciudad sin que se entere. Nos volveremos a ver... Por lo menos me trata como hombre porque... No es mucho, pero exacto. Digamos que normalmente me dicen, me tratan como... Me tratan como mujer. Entonces, ¿se supone que la misión principal debería ser esta? Ahora, ya me pasé del tiempo. Llega alguien más que opina que el saber es lo más importante. Creía que acordamos que nuestro uso del saber es bien distinto. Ah, ¿te acuerdas? Podríamos continuar la conversación. ¿Pretendes usar a esta joven distracción para evitar la discusión? Si lleváis tanto discutiendo y aún no estáis de acuerdo, dejadlo ya. Discutimos sobre el gobernante. ¿Qué mejor sitio que este? Te preguntaré lo mismo que atrás iba. ¿Coincidimos en que gobernar es un arte? Claro que lo es. Como cualquier empresa digna. No veo discusión posible. Igual, pero la medicina es para el paciente, no para el médico. La madera para el edificio, no para el lebanista. ¿Es entonces el arte del gobierno para el gobernante o para el pueblo? No seas absurdo. He visto mundo suficiente y sé que no hay gobiernos justos. Hasta Pericles tiene sus intereses. ¿Protege sus intereses un general espartano si gobierna a sus tropas y salva su vida? No sé si es el caso. Liderar una ciudad no es lo mismo que liderar un combate. Practicando el arte de la guerra, ¿no obliga al general a parte de sus hombres a bajar al Hades cuando retirándose vivirían todos? Dices que un general lidera a sus tropas desinteresadamente. Luego, que actúa por interés, pues al retirar a sus hombres los salvaría. ¿A dónde quieres llegar? Nunca intento llegar a ningún lado. Pero sí que lo dijiste. Lo dije, pero no quería decir nada. Solo intentaba entender tu opinión al respecto. Pierdes tu tiempo. Más fácil. ¿Es la mamá? Sí. Creo, no sé. No sé, la verdad. Se nota que tienes talento para el debate. Bien hecho. Sócrates es un personaje interesante. No sé. Ah, Febe. Pericles ya se ha retirado al balcón, ¿verdad? No, no es. Su habilidad para desaparecer no tiene rival. Puedo ir a por él. Alexios me ayudará. Cuando habla, todos lo escuchan. Me parece bien. Corre. Alexios irá detrás de ti. Ahora, deja que me presente. Me llamo Aspasia. No fue fácil cubrir todo lo que hiciste en Megaride. Hice lo que debía. Y lo haría otra vez. No pediré disculpas. Sobrevivimos a nuestra manera. No hay que avergonzarse. Créeme. Tu postura es curiosa, Alexios. Al no vestirte como el resto. ¿Curiosa? No voy a encajar solo por vestirme. El quitón ateniense me resulta incómodo. Nunca te acostumbras del todo. Creo que tenemos la atención de todas las alas sin que nos mire un solo ojo. Si quieres hablar, hazlo ya. Y con discreción. Busco a una mujer llamada Mirrina. Mi madre. Creo que está en peligro. Y buscándola, llegué aquí. ¿Sabes algo sobre su paradero? Un médico llamado Hipócrates pudo haberla visto en árboles. Eres un buen hombre. Si encuentras a una mujer llamada Ágata, dale recuerdos de parte de Aspasia. ¿Algo más? Alcidiades me dio el nombre de una mujer en Corinto. Por supuesto que sí. Mi querida amiga Antusa es la única que conozco que ha llevado una vida honesta en Corinto. O casi honesta, por lo menos. Es cuanto tengo. Pero hay otra opción. En mi otra vida, para ciertas cosas o encontrar a gente, recurría a una amiga. Una almirante, podrías decir. ¿Cómo se llama? Se llama Senia. No hace mucho estaba en Ceos. Un consejo. No bajes la guardia cuando la veas. Vivir en el mar endurece a todos. Gracias, Aspasia. Cuando acabes, vuelve aquí. Tú y yo vamos a encontrar lo que buscas. Ayúdame y haz que Pericles vaya a saludar a sus invitados. Ahora, ya para terminar, porque la verdad que ya estoy pasadísimo del tiempo, o sea... El problema es que, claro, llegar ahí arriba es escalando, yo creo, porque... No hay otra forma, o sea... Ese tipo está escondido arriba y no me deja. ¡Págate, págate! ¡La ruta está perfecto! ¡No se les extiende! Pero... Me va a echar... Ah, me va a echar agua, en serio. ¡Qué locura! ¡No puedo, sirve ya! ¡Wow! Me tiraron encerrado, man. Y no puedo escalar tampoco. No me dejan escalar. ¿Cómo llego a él? O sea... Eh... Porque esta habitación me va a llevar... Ok, acá está. Ya quiero terminar este episodio porque se ha hecho más largo, la verdad. No pensé que me darían a hablar con gente, honestamente. No me esperaba esto, ¿eh? No recuerdo haberte llamado, mis tíos. Febe no debió dejarte entrar. Vengo de parte de Aspasio. Quiere que bajes a la fiesta. Ah... Dice que no me relaciono con los invitados. Pero odio esas fiestas. Aunque tú eres uno. Únete a Heródoto y a mí. Tendrá que conformarse, ¿no crees? No te apetece nada bajar, ¿verdad? Cuando pasas el día hablando sin parar, comienzas a añorar el silencio. O todo el silencio del que soy capaz. ¡Ah! Estás en peligro. Sí, sí. Lo decía Heródoto. El culto no me preocupa. Mi vida está amenazada por cosas peores. Me preocupa más, Atenas. Temo por su futuro. Esparta no es tu enemigo real, Felicides. El culto está aquí y vienen con su arma más potente. Hazle caso, Pericles. Esparta es real. La amenaza del culto ambigua. Tengo relación con un miembro del culto. Y no miente cuando dice que viene a mordir. Consejo a tener en cuenta. Me aseguraré de informar a mis hombres. Aspasia me envía para ver por qué tardas tanto. Dile a Aspasia que ahora voy. Creo que aquí termina nuestra charla. Gracias por ayudarme. Ojalá mis invitados desean de ayuda. Ya veremos. Entonces, bueno. Realmente ha sido una misión diferente, honestamente. A lo que llevo haciendo mucho rato, la verdad. No me esperaba que fuese así. Es que cuando, claro. Como no he estado metido tanto en la cinemática, digamos, del juego. Supongo que es eso. Pareces cansado. Solo de conversar. Creo que nunca había hablado tanto. ¿Ves cómo no necesitabas tus armas? ¿Te vas ya? He tenido atenciones de Atenas para toda una vida. Luego te acostumbras. Está bien. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Necesito hablar con una mujer en la isla de Zeus. Iré allí primero. He oído que hay piratas. Tendré mucho cuidado. Bien. Antes de que te vayas a Spassia, dijo una cosa. Sobre Cefalonia. ¿Qué dijo? Dijo que se estaba propagando una especie de plaga. Oye, ¿no creerás que esas fiebres... No pienses esas cosas. Pase lo que pase en Cefalonia. No es nuestra culpa. Iré yo mismo para averiguar si es cierto lo de la plaga. ¿Vale? Vale. Gracias. Sabía que contaba contigo. Probablemente sea el mejor vino a este lado de la era. Gracias por contarlo. Ya verás cuando lo pruebe. Te encanta el video. No me suplicas que te lleve esta vez. No. Aquí estoy bien. Y esto no es Cefalonia. Sé que vas a volver. Eso es verdad. Además, disfruto trabajando para Spassia. Me va a dar una misión. Nos vemos pronto, Febe. Adiós, Alexios. Así que gente, bueno, lo voy a dejar hasta acá el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten el video, compartan el canal y ya los veo en el próximo episodio porque se hizo muy largo, la verdad. Ya los veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!